Hola, mi nombre es Janilka, soy cantante y estoy aquí en la sala de espera de My Cosmetic Surgery esperando la consulta del doctor a informarme un poco sobre el aumento de seno. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, vine a My Cosmetic Surgery porque he escuchado que es el lugar número uno de aquí de Miami y me he sentido cómoda con lo que yo he visto de promoción en la televisión y con la gente de lo que habla de su trabajo que se han hecho aquí en My Cosmetic Surgery. Entonces yo como persona del ambiente artístico, como cantante, actriz, pues tenía que ir al lugar número uno, ¿no? Entonces vine acá y me sentí muy cómoda con la gente, un lugar muy limpio, muy lindo, muy amable con la gente, muy profesional sobre todo. Entonces, pues vine para ayudarme a lo que es con mis senos. Después de ser mamá, trabajando tanto, viajando, creo que uno también necesita trabajar su cuerpo, no solamente haciendo ejercicio, pero también haciendo una ayuda porque después que uno se hace mamá, pues se le baja uno los senos, se le cambia uno el cuerpo y vine aquí para ver si me ayudaban con eso. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36 3, 0, 5, 6, 1, 2, 7, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 12,1, 3. Gracias.